El Alfa, el jefe, incendió el género urbano dominicano. Muy bien por Mozart, la tiradera está buena. Hay que admitirlo, la tiradera está buena. Mozart la para, mi gente. Tenía tiempo que no era tendencia aquí en su país, República Dominicana. Él dice que el Alfa es un destaltado, que no tiene talento. Pero, si él no tuviera talento, no tuviera dónde está. Ah, y si fuera así, todo el mundo tuviera la posición que te la dio. Ay, Mozart la para, Dios mío. Tanta pena que tú nos das. Una cosa trae otra, ese muchacho no tiene suerte. Tiene una canción ahora, tiembla la tierra. Tiene otro tema, una tormenta. Tiene una cosa, un problema con el ti. Bienvenido, mi gente, a una nueva entrega de Fluyendo TV Show. Recordarles que deben suscribirse, activar su campana, dar like, dejar su comentario y compartir nuestro contenido para que podamos seguir creciendo como lo estamos haciendo. Recuerden también que deben seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como Fluyendo TV Show. Así de fácil y así de sencillo, así como ustedes lo ven aquí. El alfa, el jefe, encendió el género urbano dominicano. El alfa, con esta canción que hizo, Agu Gutata, ha encendido el género y ha sacado del cementerio un grupo de muertos. Hay un grupo de muertos que han resucitado luego de este verso de menos de 30 segundos, donde todo el mundo se ha enganchado de esa obra. Todo empezó que supuestamente es una tiradera para el lápiz con cien, porque él habla del papá. El tema habla del papá, él se refiere al papá. Y este tema, señores, un sinnúmero de muertos, sin sonido, talento tienen, pero no tienen sonido, no tienen la atención, que es lo que le hace falta. Se han enganchado de esta obra. ¿Y de a quién me refiero? A el MVP, Mosa Lapara de Telao. Mosa Lapara, mi gente. Tenía tiempo que no era tendencia. Tendencia aquí en su país, en República Dominicana. ¡Tiempo! Tirando música, haciendo música, tirando canción tras canción. Y no ha podido ser tendencia en República Dominicana. Ustedes pueden decir lo que usted quiera, que aquí cualquiera es tendencia, que sé yo qué, que título otro. Eso es mentira. El Mosa Lapara no ha podido ser tendencia, solamente ha sido tendencia en este último año, o dos años, cuando ha tenido su problema con Alessandre Pipi. Y ahora, él agarró y se aprovechó del sonido que ha generado este dembow del alfa contra Lapis, y él se montó de que en defensa. No sabíamos que Mosa, en el tiempo que tuvo en baja, estaba estudiando Derecho. No sabía que Mosa era abogado del lápiz consciente. Él salió en la supuesta defensa del lápiz consciente, y le dedicó una canción enterita al alfa el jefe. El cual, por ser al alfa el jefe, la tiradera, el alfa, el Mosa Lapara, ha vuelto a ser tendencia. Me imagino que están de fiesta en la casa de Mosa, hay una patronal, hay un chivo que le gusta mucho, y se está celebrando. Mosa Lapara salió del polvo y volvió a ser tendencia. Muy bien, pues Mosa, la tiradera está buena. Bueno, hay que admitirlo, la tiradera está buena. Pero lo único que él dice es que el alfa es calvo. Es lo único que él se refiere, usted escucha la canción, que lo invito a que vaya a apoyar a Mosa Lapara, es que el alfa es calvo. Es lo único que él dice. Que no le hable de dinero, que nada más lo frontea con dinero, que se yo qué. Pero, lamentablemente, el éxito va acompañado del dinero. Cuando usted es muy exitoso, usted va a conseguir dinero. ¿Por qué el éxito va de la mano con el dinero? Él dice que el alfa es un destalentado, que no tiene talento. Pero, si él no tuviera talento, no tuviera dónde está. Y si fuera así, todo el mundo tuviera la posición que es del alfa. Él en mente. Ustedes son inteligentes. Si el alfa no tuviera el talento de hacer lo que él hace, y es tan fácil hacer lo que él hace, ¿por qué no todo el mundo está pegado como él? ¿Por qué no todo el mundo recibe los premios que recibe, hace el dinero que él ha hecho? Si es tan fácil. Si él no tiene talento. ¿Por qué, Mosa, si tú tienes tanto talento, no puede ser tendencia si no es porque mencionas al alfa? ¿Por qué, Mosa, si tú tienes tanto talento, no está pegando tema? ¿Por qué, si es tan fácil hacer el dembow, por qué no lo haces y lo pega? Es simple y sencillo. No hay más nada que analizar, no somos estúpidos. Yo vi, miren, algo que dijo Químico, que él dice que si le preguntan quién tiene más talento, si el alfa o Wilmer Robert, la gente va a decir Wilmer Robert, perfecto. ¿Pero por qué no lo apoyan? ¿Por qué no escuchan su música? ¿Por qué Wilmer Robert no se vuelve tendencia? Sí, el talento es parte. Está el talento, perseverancia, el trabajo, la inteligencia, y llega el éxito. El alfa tiene un poco de todo eso. ¿Que no sea el más talentoso? Bueno, tú no tienes que ser el más talentoso, pero quizás es el más disciplinado, es el más aplicado, y tiene algo a su favor que es lo importante en la música, en el arte, es la atención. Si no, pregúntenle a nuestra amiga Yailin Lama Viral, que cualquier cosa que hace lo vuelve tendencia, porque tiene la atención que no la tiene Mozart, que no la tiene lápiz, que no la tiene químico, que no la tiene musicólogo. Menciono a estas personas porque han sido lo que se han querido montar en la ola, sin a ellos nunca mencionar algo, Mozart. Si usted tenía algo hace mucho tiempo contra el alfa, ¿Por qué usted no le dedicó un par de canciones? Usted es un duro, usted es el que más improvise y el que más letra tiene, dedíquele un par de canciones. Igual a usted es musicólogo, al igual a usted vaquero. Lápiz también, que tiene un dembow. Si es tan fácil hacer el dembow, que el lápiz lo que ha hecho es el ridículo del dembow, así debe llamarse el álbum de lápiz, el ridículo del dembow, ¿Por qué no pega el dembow si es tan fácil hacerlo? Son preguntas sencillas, mi gente, porque no somos estúpidos. Sí, que no tengo talento, que qué sé yo qué, que no tengo lo otro. ¡Halo! ¡Ah, qué quiere decir! ¡Halo tú! No, que el dembow no hace cualquiera. ¡Halo tú! ¡Pégalo! ¡Halo que yo esté haciendo! ¡Halo número que yo tengo! Eso es fácil y sencillo. Miren en la pelota, miren en el básquetbol, miren en el fútbol. Son las estadísticas. Es la única forma que tú puedes medir. Con las estadísticas. Sí, el talento es una parte importante. Pero también es importante los números. También es importante la atención. También es importante que tú conectes con el público, el trabajo y la disciplina. Es un consejo simple para Mozart, pero tengo que felicitar a Mozart Lappara, a los Mozartitas, Mozart Extendencia. O sea, hace poco vi que es Tendencia número 2 en República Dominicana con su tema dañado. El tema que Mozart le ha indicado al alfa, el jefe, ha sido número 2, o es todavía número 2 tendencia con casi un millón de views. Mozart tenía tiempo, mi gente. Yo me siento muy contento, me siento feliz. y sé que los Mozartistas se sienten así porque Mozart tenía tiempo, que no hacía esto, que no se volvía Tendencia, que no llegaba casi a un millón de views. Aunque dure 5 o una semana para llegar, pero él va a llegar. Porque el tema está bueno, hay que decirlo. El tema está bueno. No se puede ser mezquino. Pero, es lamentable que de la única forma que tú puedas hacer Tendencia con tanto talento es si mencionas al alfa. Es lamentable. Ahí está la prueba. No me pueden decir que no, que no, que no, que no, que no, que no. Ese fue el verso que ha dividido y ha copoteado. Es el verso que más le ha dolido a un grupo del género. Se puede mencionar sin miedo, Miguel o Lapis Consciente, el mismo Mozart La Para, el mismo sujeto y un grupito más. Ese es el solo que quedaron siendo un grupo. Vayan con su talento y resuelvan. Nada, felicitar a Mozart La Para, número 2 en Tendencia. A la vez lo felicito y a la vez me da cosa porque vino Yairín y le dañó. Mozart no tiene suerte, señores. Tira un tema, una tiradera para alfa en el momento que está en el momento que viene Yairín y le suelta una canción. Es como de maldad. Ay, no se la para, Dios mío. Tanta pena que tú no estás. Una cosa atrás de otra, ese muchacho no tiene suerte. Tira una canción ahora, tiembla la tierra. Tira otro tema, una tormenta. Tira una cosa, un problema con el tío. Tira una canción ahora tirándole al alfa que va casi a ser tendencia a número uno y viene Yairín y ping-pong y le tiene una canción. Así no, señores, suelten a Mozart, por favor. Por favor, mi gente, suelten a Mozart, la palabra. Suelten, porque el tipo tiene mucho talento, mucho, mucho talento. Bye, bye, seguimos fluyendo. chau. chau. chau.